Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. En esta extensa cobertura que hemos hecho y que estamos haciendo sobre la crisis crediticia que empezó en Estados Unidos, pero que ahora está extendiéndose en Europa y tratando de ver todas las caras y todos los lados de esta crisis, pues desde hace tiempo que quería yo charlar y por fin pudimos coincidir para hacerlo a alguien que yo respeto muchísimo, que considero amigo Hernando de Soto, desde Lima, Perú, del Instituto de Libertad y Democracia, escritor del muy famoso libro El Misterio del Capital, y te saludo mucho y me da mucho gusto que hayas aceptado la entrevista, Hernando. Encantado de estar contigo, Alberto, como siempre. Gracias, Hernando. A ver, obviamente, tú has dado tu vida apoyando tu teoría económica, la cual ha sido bastante seguida y aceptada. Continuamente estás asesorando economías enteras, países, en base a esta teoría sobre la necesidad de títulos de propiedad, de derechos de propiedad claros y en general información económica clara. Y tú bastante has explicado cómo tu teoría ha formado parte para llegar a la crisis en la que estamos inmersos ahora en gran parte del mundo. La pregunta es, Hernando, ¿de qué manera una información económica fidedigna, de qué manera los derechos de propiedad o los títulos de propiedad pueden sacarnos de la crisis? ¿Qué pueden hacer en esta materia los gobiernos o los organismos para sacarnos de esta crisis? Bueno, en primer lugar, hay que aclarar esto de los títulos de propiedad, porque ahí estamos utilizando una palabra, la palabra accesible al control sobre las cosas. La propiedad significa controlar las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que en todas partes del mundo la gente controla las cosas. Si tú ves una película de Tarzán, tú ves que Tarzán controla su árbol, Tarzán controla su mono, Tarzán controla su choza. El título de propiedad es otra cosa. Es que esa relación de control está documentada, está registrada. Entonces, lo que hace la propiedad es, por la primera vez, y eso comienza solamente en el siglo XIX, se registran en una forma estandardizada, cuáles son la relación de los hombres, de las mujeres, de la humanidad, con relación a las cosas y en relación a sí mismos. Y esto comienza una revolución inmensa, porque significa que, como ocurre el día de hoy, donde tú estés en cualquier parte civilizada del mundo, tú sabes quién es dueño de qué casa. Todas las casas están registradas, todos los automóviles están registrados, todas las propiedades están registradas, todos los libros tienen derechos de autor que están registrados, todos los contratos tienen dueño. Y eso es lo que posibilita, entonces, el comercio a nivel global, porque tú ya no necesitas saber quién está donde en China, con tal que tú lo identifiques a través de uno de estos registros. Y estos registros no son solamente los registros de la propiedad en el sentido de un registro inmueble, son también los balances de un banco. Un banco te da un balance, ¿no? Y te dice ahí, estos son mis deudas, estos son mis activos, estas son las cosas de las cuales yo soy dueño, y eso te da la salud financiera de un banco. Entonces, la propiedad hoy día anda manifestada, no solamente en los registros de la propiedad, sino en todos los documentos financieros. Pero, ¿qué ocurre cuando de repente descubrimos que una parte de los activos del mundo, que son ciertos documentos financieros llamados derivados, no están registrados? Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en un momento, cuando una serie de personas de ingresos modestos en los Estados Unidos, llamados subprime, no pudieron pagar sus hipotecas. Es una pena que 7% del total de las hipotecas de gente que tiene casas modestas, de los Estados Unidos que no puede pagar. Bueno, eso ha ocurrido antes, sencillamente pues tienen que dejar sus casas, o renegociar los precios, o renegociar las tasas de las hipotecas. Pero, lo que ocurre es que sale el secretario del Tesoro americano y dice, no es tan sencillo, porque esas hipotecas han sido compradas por la gran banca del mundo, y están en sus saberes, y son tóxicas, en el sentido como nadie sabe quién tiene hipotecas que probablemente van a ser impagables, o no pagables por algún tiempo, hay que cirúrgicamente extraerlas del mercado. El secretario del Tesoro entonces pide, para extraer estas hipotecas malogradas, ya convertidas en documentos derivados, más o menos un billón de dólares en los Estados Unidos, en inglés, one trillion dollars, una cantidad pues inmensa de dinero. Para darte una idea, el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos tiene 15 billones de dólares. Aquí estamos hablando de un billón de dólares. Él va, trata de ir a los bancos a comprarla, y descubre una cosa que no se había visto antes, que es que el título, o la propiedad, sobre estos derivados, no está inscrito, y ni siquiera existe el registro, y no puede determinar dónde están, y no puede, por lo tanto, ni siquiera determinar a qué precio se los puede comprar. Exacto, no saben cuánto vale. Y ahí, hasta el día de hoy, es la misma que el título. Exacto. Claro, no saben cuánto vale y dónde están. Entonces, ¿qué es lo que ha causado la crisis que estamos enfrentando, que está enfrentando hoy, los países del norte, que incluyen los Estados Unidos, y Europa del oeste? Al ya todos ellos saber, que hay una deuda inmensa, pero no saben dónde está colocado, nadie sabe a quién prestar, nadie sabe dónde invertir, porque uno no sabe cuáles son aquellos, que no están en condiciones de pagar, y en el fondo ya están preparados, o para utilizar una palabra bancaria, insolventes. Entonces, la crisis de hoy sigue siendo la misma. La mejor definición que existe, ha sido la que dio hace mucho tiempo Milton Friedman, que dijo, la crisis es una gran contracción del crédito, quiere decir que se ha reducido el crédito. Entonces, ¿qué han hecho todos los gobiernos del norte? Han metido una enorme cantidad de dinero, para decir, no falta el dinero. Eso se llaman los bailouts, eso se llama también los quantitative easings, que han encontrado formas de meterle una gran cantidad de liquidez, han bajado los intereses prácticamente a cero, y sabe lo que está pasando Alberto, todo el mundo no sigue invirtiendo, y como no se invierte, no crecen los empleos, no crecen, baja el valor de las cosas, baja la confianza, y el círculo vicioso sigue avanzando. Por eso es que, no importa qué cantidad de plata sigan metiendo, hasta que uno no sepa dónde están las deudas, dónde están los riesgos, dónde están las oportunidades, el mercado no se puede autocorregir. Ok, ahora, ya llegamos perfectísimo, llegamos, una excelente explicación para llegar al punto que queríamos, ¿cómo se implementa Hernando? En este momento, para evitar que caigamos peor en crisis, allá en Grecia y en Europa, que eventualmente nos va a afectar a nosotros en América Latina, ¿cómo se implementa hoy eso que tú acabas de decir? Eso se implementa en la forma siguiente, es dirigiéndose al punto que es el que causa el problema, que es la ignorancia. La razón por la cual la gente no da crédito, no te olvides que la palabra crédito viene del latín credere, quiere decir creíble, quiere decir yo te creo y confío en ti. La única manera que vas a devolver confianza es saber quién está quebrado y quién no está quebrado. Esa oportunidad la tuvieron en el 2008, si hubiese en el 2008 dicho, miren, están quebrados estas organizaciones, pero vamos a garantizar que, por ejemplo, los ahorristas no van a sufrir. Evidentemente, pues, los accionistas han invertido en algunos bancos equivocadamente, y tú entonces manejas la bancarrota en una forma interesante, el banco no desaparece, no desaparecen los activos, sencillamente cambian los dueños. Eso es el juego del capitalismo. Entonces, lo que hay que hacer, en alguna forma, es reconocer de que hay deudas que no se pueden pagar, reconocer que hay deudores que están insolventes, poner el Estado, si fuera necesario, detrás de cada una de las empresas, para asegurarse que va a haber un proceso ordenado, y donde anteriormente, pues, era dueño el señor Smith, mañana será dueño Carlos Slim, donde anteriormente era dueño el señor Rothschild, mañana será dueño un príncipe saudita. Lo que pasa en el capitalismo, es la renovación continua, los que han fracasado salen, y entran los nuevos. En ese momento, se limpian las deudas, entra el nuevo dinero, y todo el mundo ya sabe entonces, porque los registros de propiedad, funcionan, quién está quebrado, y quién lo está quebrado, y regresa la confianza, y el mercado resuelve los problemas. Ahora, en toda esta serie de entrevistas, que hemos hecho al respecto, de la situación específicamente, en Europa, Hernando, prácticamente, todas las, el consenso, es en general, de que si Alemania, entra de garante, para todos los países, de la periferia europea, esta situación, se soluciona. Si Alemania, si Merkel dice, yo garantizo que nadie, que Grecia, yo garantizo a Grecia, garantizo a Irlanda, garantizo a Portugal, etcétera, se arregla, el asunto de Europa. La pregunta es, de acuerdo a ti, ¿es tan fácil como eso? Es decir, ¿esta garantía de Alemania, incluye, el elemento de certidumbre, que tú estás proponiendo acá? No, no incluye, por la razón siguiente, porque los que, verdaderamente, saben, de qué cantidades, estamos hablando, sabemos, que las deudas, de que estamos, a las cuales, nos estamos refiriendo, los déficits, a los que estamos, refiriendo, son, exceden, lo que cualquier país, en el mundo, podría aportar. Entonces, por ejemplo, te repito, si la cantidad, de derivados, en el mundo, son de 700 billones de dólares, en inglés, 700 trillion dollars, y el producto, bruto interno, de todos los países, del mundo, México, Rusia, Estados Unidos, Europa, China, todos juntos, somos 60 billones, de dólares, quiere decir, que la deuda, a la cual estamos hablando, es 10 veces, lo que, produce, un país, en su total, en un año. Entonces, no hay país, que tenga, la cantidad de recursos, necesarios, para salvar, a toda esta deuda, y de una forma u otra, lo que se puede hacer, lo que se está pasando, es que a medida, que la deuda, va apareciendo, tú sabes, que la deuda, no aparece jamás, toda la vez, aparece cuando vence, lo único que va, yo creo que va a lograr, Alemania, o va a lograr, cualquier país, es efectivamente, alargarle la vida, un poco más, a esos países deudores, pero tú tienes que acabar con la deuda, porque, el problema básico, no es que los bancos no quiebren, sino el problema básico, está en que no se está invirtiendo, no se está dando crédito, y esos países, no están creciendo, y el resultado de, y eso no lo vas a poder resolver, sencillamente, salvando al banco, tú tienes que producir, la confianza, para que el mercado, siga haciendo, inversiones productivas, para crear, esos millones de empleos, que necesitan ser creados, en demasía, cada año, para poder emplear a la gente, y tener actividad económica, cosas, lo único que estamos hablando, es, una serie de médicos, que se están dirigiendo, a los síntomas, en lugar de la enfermedad, los síntomas, son que los bancos, se están quebrando, la enfermedad, es que hay una deuda, que es impagable. Interesante, Hernando de Soto, del Instituto, de Libertad y Democracia, por cierto, te felicito, porque fuiste mencionado, por algunos medios, de comunicación, como posible candidato, al premio Nobel, de Economía, y me dio mucho gusto, haber leído eso, y te agradezco muchísimo, tu tiempo, y tu intención, de hablar con nosotros, Hernando de Soto. Muchas gracias, Alberto, que gusto escucharte de nuevo. Gracias. Gracias.